Hoy estamos viendo los últimos días del Magdalena María. Estamos terminando el cuarto, esta segunda etapa de hundimientos controlados para el armado del Parque Submarino de la Gruta. Estamos en este momento terminando con la última inspección y esperando que fueran condiciones meteorológicas como para poder hundirlo. Nosotros con esto aumentamos muchísimo la fuerza nuestra subacuática de turismo subacuático y nos da la posibilidad de salir a un mercado donde antes del parque era mucho más complicado porque no teníamos, ya te digo, oferta. Bueno, ese es el punto cúlmine de un proyecto que ya empezó hace muchos años de este parque subacuático dedicado al buceo deportivo frente a las costas de la Gruta y de San Antonio. La verdad que es muy bueno que pueda estar concretándose en este momento es un proceso largo de aprobación, de estudios ambientales que permiten que esto no sea solo seguro para el buceo, sino que sea seguro para el medio ambiente. Así que, bueno, buena hora que se está llevando adelante y vamos a estar en los próximos días acompañando el hundimiento de este barrio. ¿Cómo te acompaña la provincia y nación para el desarrollo de este proyecto? Bueno, han sido varias etapas desde que empezó hubo diferentes apoyos desde apoyos financieros para el inicio del proyecto hasta las gestiones. En este caso tenemos hoy la colaboración de la Prefectura Naval con los últimos informes que tienen que ver con la factibilidad de esta etapa. Así que hay toda una cadena de gestiones que se ha ido llevando adelante tanto con los ámbitos municipales, el puerto, la prefectura y los ministerios de turismo de la Nación y de la provincia que hacen posible que esto se lleve adelante.